Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Vengo con la esencia de sabón y la rumba Oye lo que te conviene La rumba te retumba y que te rompe el corazón Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Son las 7 de la noche con un minuto Como siempre puntuales aquí en La Mula TV La mejor manera de empezar el fin de semana con música Con Oye lo que te conviene Una nueva edición el día de hoy Viernes 19 de octubre del año 2012 Mi nombre es Eduardo Olivia Y les doy la bienvenida a esta nueva cita musical Semanal ya y acostumbrada En este año 2012 En Oye lo que te conviene Y aquí en La Mula El día de hoy tenemos un invitado Súper especial Un personaje que ha paseado su carrera Por diferentes escenarios Por más de 5 décadas 6 Y para mí es un honor Te denle aquí En los estudios de La Mula Nada menos que al gran Meñique Barcas Negras Él va a estar acompañándonos En esta hora Conversando de su dilatada Trayectoria musical Y él está pues Por primera vez en Lima Un acontecimiento Que para los salseros Es histórico Y de gran significado Así que en un ratito más Vamos a empezar nuestra charla especial Con Meñique Aquí en Oye lo que te conviene Y vamos a empezar el programa Con lo que estuvimos viendo Hace unos días A través de esto Lo que es el internet Lo que ocurrió Hace muchas décadas atrás En La Habana, Cuba Cuando ese intercambio cultural Empezó en lo que eran Los músicos de Cuba Y Estados Unidos Y en La Habana Se formó un evento Que se llamó El Habana Young Hay un documental Vamos a presentar un extracto De un documental Este Que Está circulando en estos días En el internet Sobre lo que fue Esas Noches de marzo De 1979 Y acto seguido Lo que va a ser también Otra visita Así como la de Meñique En este mes de octubre En noviembre Meñique de Panamá Y en noviembre Rubén Blades de Panamá También va a estar aquí En Perú Con la Final Stars Y también Un acontecimiento Que también fue Junto con la visita De Meñique Aquí en Lima Las noticias de la semana Así que Presentamos este documental De Habana Young Junto con el tema De Juan Pachanga De Final Stars Con Rubén Blades Y de inmediatamente después Empezamos nuestra charla Con el gran Meñique Aquí en Oye lo que te conviene El Habana Young Surge como Una idea De los ejecutivos De la CBS Record Era un young session Entre músicos cubanos Músicos norteamericanos Y latinos también Duró tres días Viernes, sábado y domingo La primera noche No sabíamos Lo que iba a pasar Los artistas No estaban anunciados Había un misterio Cuando dijo Zero Estalló Una nube de humo Y se llenó Aquello de una Era un ambiente Un poco como que místico Y un vino con una consola Que yo creo que era El ancho de mi casa La sonoridad era maravillosa Era un sonido impecable Yo creo que a La Habana Young No se le dio realmente La promoción Que merecía Tienes que tener en cuenta Que la promoción Fue muy pobre Todo fue Radio Vemba Eso se manejó realmente Con bastante sigilo Con pocos anuncios Con cierto misterio La música rock Y la música pop O sea la música del enemigo Estaba prohibida Porque era la música del enemigo Se te cuenta que era El enemigo El enemigo en casa Eran artistas que estaban Yo quisiera atreverme a decir Estuvieron guardados En el Hotel Marazón El Habana Young Fue un evento No público Se hizo totalmente Por invitación Solamente pudieron asistir Personas muy escogidas Creo que fue un público dirigido Sobre todo Eran personas O hijos de personas Cercanas A determinadas esferas de poder Para entrar Era complicado Y para conseguir las entradas Era complicado O sea que había mucha gente afuera Con cosas absurdas Se llenaron los teatros Con guaguas De los trabajadores Y empleados de la ANAP Que en el concierto Se quedaron dormidos Que no sabían Quién era ninguna de esas La mayoría de la gente No tenía nada que ver con ella Eran familiares De personas que eran del partido Esos son prejuicios políticos Temores A cierto tipo de contaminación En la diversión Hay que tener La misma confianza Que se tiene en el pueblo Empezó la música Con cortinas cerradas Weatherry Pop Impresionante Impresionante El grupo más fantástico De jazz De esos tiempos Fue una noche Una noche De un ambiente Tremendo Tocaba un grupo De ortodoxo Y tocaba un grupo cubano En la primera noche Terminó El espectáculo La Fania Habíamos desatado Una cacería política Contra las salidas La gente empezó A vivir la Fania ¿Se le pasó ese juez? La gente decía Bueno, venid a bailar A Cacia del Trombo El barrio Están descansando La CBS trajo lo mejor Lo mejor que tenía En esos momentos Entre ellos De este Gordon Y Stangets O Tríos Dun Aquello fue una de las cosas Más grandes del festival Pastorio Marloni Y Tony Williams Porque aquello fue increíble Pastorio Era un animal Frank Emilio Al piano Barreto En las pailas Attawine En las tumbadoras Los papines Lo mejor de la percusión cubana Stephen Stills Estrenó ahí Una guitarra De control remoto Salió con su guitarra Por aquí Paseó por el lobby Y entró por la otra punta Nos quedamos muy locos Con aquello Y eso para todos Fue una Una locura tremenda Lo que Más alto Dejaron el nombre nuestro Fue Irakere Y tenía muy bien cuadrado Para ese evento Yo preparé dos obras Tocaron El abajio para Mozart Ya Irakere Tenía su comer grano Nunca jamás olvidaré La extraordinaria Estuación de Irakere This is Sun Country WQAM Miami American Time for D Nosotros hoy llamamos Estuación Americana Por la radio La única fuente Que tú tenías Para nutrirte De la música En aquellos tiempos Era la W WKW WKW La WLCY WGBS La K-Y Y me acuerdo Que estaban pegados Dos temas De Rita Gunis Que era Close the window Na 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 When you canto aquello Se acabó el mundo Gran día Fue el domingo Cerraron las cortinas Viraron las cámaras 180 grados Y yo dije Oh Aquí va Va a pasar Algo tremendo Y cuando abrió Hay un cenital Sobre un cenicero Consuelito Ovidal Anunciando Estamos unidos Un DILIORO Recuerdo Mi mamá Recuerdo La estoy viendo Pidiendo al público Que no tiraran fotografía Pero lo de Biblio Si fue Demoledón Yo estuve Varias semanas Soñando con aquello Fue como estar de visita En un lugar Que no me pertenecía Ese fue un concierto Histórico El evento No tuvo La prensa Que se merecía Te juro Mi madre Que yo Más nunca Había vuelto Eso se ha manejado Con muchos secretarios En el año 79 Todavía Estamos bajo los efectos De Esta pregunta Es de Alberto 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 Cubano Desde Canadá Cubano Entonces Que mi mamá Es de regla Maco Uruguane Alberto Un abrazo Desde Panamá Esta pregunta Es de Alberto 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 Cubano Desde Canadá Cubano Entonces Que mi mamá Es de regla Maco Uruguane Alberto Bueno Ese era pues Un poquito Un extracto De lo que fue Aquel Concierto Aquella serie De presentaciones Históricas En marzo De 1979 La Habana Jam Donde uno De los artistas Invitados Fue de Estados Unidos Como decía la presentadora La Fania All Stars Y dentro De los integrantes De Fania All Stars Un panameño Rubén Blades Estamos esta noche Estamos esta noche aquí En hoy lo que te conviene En el set De la Mula Con otro panameño Histórico Me estaba corrigiendo Porque yo pensé Que recién estaba entrando A las seis décadas De carrera musical Pero él me corrigió Pero él me corrigió Ya son 65 años Es increíble Porque pasa el tiempo Y como el vino añejo Cada vez se hace mejor Esa voz Y es una de las preguntas Que yo le quiero hacer Pero antes que nada Quiero darle bienvenida Aquí A hoy lo que te conviene Al legendario Al gran Meñique Barcas Negras Meñique Bienvenido A Perú Sé que es tu primera visita Y bienvenido aquí A hoy lo que te conviene ¡Ataja! Meñique Susonero Añejo Muy buenas noches Y gracias por estar En sintonía Con este ameno programa Que me han dicho Que está Que ataja Ataja Meñique La verdad Es un honor Para mí tenerte aquí Es tu primera vez Aquí en Lima, Perú Que para bien sea Y que no sea Espero que no sea La última Por supuesto Antes de venir aquí A Perú Me imagino Que tú Allá en los diversos lugares Donde te presentas Donde radicas En la Florida Debes haber conocido Tal vez compatriotas peruanos O tal vez Algunos colegas Te han hablado de Perú ¿Cuál era la idea Que tú tenías Del público salsero peruano Antes de esta semana? Bueno ya yo Ya por años Sé que Perú es salsero 100% Por Chimpún Callao ¿Por qué? Porque Allá en los Estados Unidos Donde quiera que hay un Un concierto Se presenta siempre alguien Dos o tres peruanos Con un letrerito Así chiquito Nosotros estamos en una tarima Ellos están abajo Y nos ponen el letrón Que nos digan Bueno saludando a la gente De Chimpún Callao Siempre lo dicen Exactamente Así que ya sabía Que eran salseros Donde quiera que uno va Siempre dice que encuentra Un peruano Un compatriota Y bueno ese es el caso tuyo Bueno no tuve que ir tan lejos Al frente donde yo vivo Ajá Vive un peruano Tengo un peruano De visita Un vecino peruano Juan se llama Juan Y él nos ha hablado mucho de acá Ok Más tenemos otras amistades Peruano también Que bueno Y estos primeros días Esta primera visita Aquí en Perú Que tal Como ha tratado la gente Me imagino que bien Wow Mira mi esposa y yo Que es mi manager casualmente Epi Estamos bien bien Pero bien contentos De este agradecimiento Digo de este Esta forma de tratarnos Como lo han tratado La verdad que Y el público me respondió En las dos actividades Que tuve La semana pasada No no Bien alegre de estar aquí Ok Podemos hablar un poquito De la historia musical de Meñique Meñique Cuando Donde naces Bueno Nací en Panamá República de Panamá La capital El 30 de diciembre De 1933 1933 Diciembre 30 Correcto Diciembre 30 Y Siempre le hago esta pregunta A los músicos y cantantes Con los cuales puedo conversar Porque a veces dicen que Lo que se hereda No se hurta Hay un dicho que reza Ajá En el caso tuyo Meñique Algún antecedente familiar A lo mejor Por el lado paterno Materno Que se habría dedicado a la música Antes que tu Bueno Resulta que mi mamá Que en paz descanse Cantaba con una voz Tan Melodiosa Tan linda Y mi padrastro La acompañaban a la guitarra Ok Hacían el dúo Y yo estaba muy pequeño En ese tiempo Ajá Y cuando íbamos Ellos cantaban Fiestas De vecinos Correcto Los domingos Y yo me iba detrás de ellos Y me metía un rinconcito A escucharlos Mientras mis hermanos Estaban jugando Pelote o lo que sea Yo estaba detrás de ellos siempre Creo que salí A mi mamá A tu mamá Pero ella se dedicaba Profesionalmente Ahora solamente en veladas En el barrio En familia Fiesta de vecinos Y que cantaba tu mamá Que tipo de música Valses Pasillos Boleros Ok Y eso digamos Empezó a entrar en ti En el Como no En el bichito ese Por la música Exactamente Así es Y tú Digamos de niño De adolescente De joven Que música te gustaba escuchar Bueno El cantante Si Bueno Yo me fui agarrando Del gran Benny More Benny More El bárbaro Porque resulta que En Panamá En aquellos tiempos Perdón La raíz musical Cubana Era la que venía A Panamá Ok Entonces nosotros los panameños Nos Absorbimos Esa forma De cantar Y de tocar Música Bailable La música cubana Habían muchas Orquestas Muchos grupos Que visitaban Frecuentemente Panamá Oh sí Claro Para los carnavales Para los carnavales Siempre para los carnavales Ok Y Meñique Cómo se inclina Al final A empezar esto Digamos Ya no tal vez Aficionado Sino tal vez Ya de una manera profesional Cuéntanos un poquito Cuáles fueron los primeros grupos Que empezaste a alternar A qué edad Ya me imagino de joven Cuéntanos un poquito eso Bueno esto Yo me fui a una semana A casa de mi hermana Y mi cuñado Basilio Hernández Era cantante En ese tiempo Y una vez Estaba afuera Y cuando llegó Me oyó cantar Bañándome Cuando yo me bañaba Yo siempre cantaba Y le pregunto a mi hermana ¿Quién hace que está cantando? ¿Quién va a ser tu cuñado? Miguel Todavía no me llamaban Meñique Miguel Entonces yo Wow Tiene buena voz Me lo voy a llevar para la orquesta donde yo canto Para que haga coro O por lo menos Ya Me insistió y me insistió Hasta que me llevo ¿Qué edad tenías tú? Tenía 15 años 15 años Iba para 16 Correcto Eso fue en el año 49 49 1949 1949 ¿No había nacido? Todavía no Ni siquiera estaba en proyecto Para nada Para nada Entonces 49 49 Empiezas a hacer coro Con la orquesta La orquesta Sonora Panameña De Guillermo Cantillo Correcto Ahí empecé el coro Pero entonces Hubo una ocasión Que íbamos a tocar Y mi cuñado no aparece Ya Mientras yo hacía coro No fui bobo Mientras yo hacía coro Me fui aprendiendo Las letras De todo lo que él cantaba Ok Así que cuando él faltó El director me dice Eh maestro Le digo Miguel Miguel ¿Usted sabe algún numerito? Porque tu cuñado no aparece Yo digo Yo me lo sabía Bien Bien ¿Quiere probarlo? Pero no me echen la culpa Si fallo No, no, no Canta Porque tenía que tocar Y yo empecé a cantar El primer número Y cuando terminé Dice Guau ¿Cuál otro te sabe? ¿Cuál otro te sabe? Y así Hice el baile completo Y me quedé en la orquesta ¿Y el cuñado se molestó? No, al contrario Él se fue por otra orquesta O sea No hubo mal Que por bien no venga Claro Y yo me quedé Empezando como profesional Ok Mira que acompañamos A A A A Tito Gómez El cubano El cubano, claro De Rivers Y a Celeste Mendoza A la cubana Guau Esos fueron los dos primeros Cantantes famosos cubanos Que yo le hice coro Guau Nada menos Estamos hablando entonces Ya empezando los 50 Más o menos Era el 49 49 todavía 49 para 50 por ahí Correcto Y de ahí ¿Cuál fue un poquito El devenir tuyo Profesionalmente hablando En Panamá? Bueno Después de eso Fui a la orquesta De Raúl Ortiz Ahí cante un tiempo Luego me llamó La orquesta universal De Mojica Para que grabara con ellos Y grabé dos temas Un tema de mi propia Inspiración La primera composición Que yo hice Se la dediqué a la segunda Ciudad de Panamá Colón Colón Correcto Y la otra Esto Un tema cubano Bien viejo Bien viejo Cataplum 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 Cayó en el pozo Guarachitas cubanas Fueron las primeras Grabaciones Que hiciste Como cantante Correcto De ahí pues Pasé a la orquesta Primerísima La perfecta De Armando Bosa Armando Bosa Tú sabes Meñique Que Armando Bosa Es un personaje Que también está Muy vinculado al Perú Yo sé En la década del 50 Él tuvo estadías Bastante interesantes Y comentadas Aquí en Lima Yo estaba muy joven Y ahí cantaba Con Raúl Ortiz Cuando me supe Que ellos Vinieron a Lima Seguro que sí Guau Quisiera estar en esa orquesta Y fíjate Me llegó el turno Armando Bosa Armando Bosa Es un nombre muy conocido La número uno Exactamente Exactamente Y estando con él Para carnavales Acompañé dos veces O sea La orquesta La acompañó Y yo Le hice coro Al gran Benny More Ajá Dos veces Guau Tuviste la chance De conocer A tu ídolo Sí A mi ídolo Algún recuerdo ahí En especial con Benny Cuando cantabas Cuando actuabas con él Qué impresión te dio Tal vez como Más allá del cantante Que sabemos lo grande Que ha sido para Cuba Y para el mundo Como profesional Como artista Era todo un profesional Era todo un profesional Todo un profesional Ese Benny More Por eso lo admiré tanto Y todavía lo sigo admirando Todavía sigo siendo mi ídolo Todo un profesional Benny le metía bien Entraba bien en todo Guaracha Mambo Son Bolero Era lo que decía Un cantante completo Y merengue También cantábamos En aquellos tiempos De todo Yo cantaba Cuando llegué a Nueva York Los cantantes Andaban con un maletín Ahora los cantantes Andamos así Pero antes andábamos Con un maletín El cantante Tenía que tocar clave Cantar y tocar clave Y muchos no podían tocarla Porque se enredan Exacto Clave Maracas Guiro De merengue Y guiro De son montuno Ok Y eso se ha perdido ahora No Ahora ninguno Ninguno hace Mal La maraca Casi no se usa Casi no se usa Y era lo que más se usaba En esa época Qué pena Todo Esa era La percusión Del cantante Me has hablado de Nueva York Porque estamos hablando todavía De la etapa de Panamá Ajá Cómo es que se da Esa decisión De que tú Quieres hacer tu carrera De Panamá Y irte a los Estados Unidos Bueno Estando cantando En Nueva York Digo en Panamá Eh Llega Caco y Sucumbo Caco Bastar Francisco Bastar Con Camilo Azuquita Cantante panameño Compatriota tuyo Eh Llegan ellos A tocar los carnavales Y yo estaba A cinco horas En otra En la provincia de Chiriquí Ok En la ciudad de David Cantando Yo estaba viviendo Allá un tiempo Y qué pasa Que apenas llegan A Panamá Algo pasó entre ellos dos Y Caco se quedó Sin cantante Caco contacta Muchos músicos Para ver Cómo resuelve Él quería un cantante Que se aprendiera Los números rápido Rápido Para poder Tocar Los compromisos Y le dijeron Bueno Aquí hay dos Que se aprenden La letra Y los números rápidos Beto Dubua Que en paz descanse Y este servidor Meñique Pero Beto Dubua Estaba en la capital Yo estaba En Chiriquí Usó a Beto Dubua Y de ahí Tenía que ir a tocar Los dos últimos Días de carnaval Luna y Marte carnaval En Chiriquí En David Ok Dice bueno Pero allá Tú consigues a Meñique Ok Entonces casualmente Cuando llegué Se contactó con músicos Y me logró Ok Contactar Allá me dio Un CD No, no era CD No, todavía no era CD Era un cassette O un Un play No me acuerdo Qué fue lo que me dio Ok Una grabación Sí, una grabación Y Aprende esto Para ensayarlo En dos horas Tenemos ensayos Aunque sea dos temas Que te aprendan aquí Queremos oírte Caco era el dueño Y era director De la orquesta Pero él tenía El otro director La Basta Rafael La Basta Un dominicano Tremendo trompetista Entonces Qué pasa Cuando Me aprendí Los temas Cuatro sabes Tal tema Papá lo ensayamos Cuál otro Tal tema Magnífico Lo ensayamos ¿Cuál otro? Tal tema Lo ensayé Me aprendí como seis temas En dos horas Increíble En ese tiempo Yo tenía la mente Bueno Empezamos a tocar los bailes Y qué pasa Que Caco Estaba bien agradecido De nosotros Nos dice Muchachos Encima del pago Que se están ganando Si me prometen Terminar Hasta que yo termine Todos los contratos En Panamá Los llevo a Panamá A Nueva York Ahí fue la confusión Yo era más conocido Que Beto Dubois Entonces cuando regresamos A la capital Teníamos otro compromiso Con Caco Correcto Qué pasa Que empezamos A tratar de conseguir Los papeles Para el pasaporte Como yo tenía Más conexiones Y era más conocida Llegaba a la oficina De pasaporte Meñique ¿Qué tú haces aquí? Bueno Tenía conexiones Conseguí los papeles rápidos El pobre Beto Dubois No pudo conseguirlos Y ya se llegó El momento de Caco Regresar Y me trajo a mí Para Nueva York ¿Qué año estamos hablando Meñique De esa conexión Con Caco Y de tu primer viaje A Nueva York? ¿De qué año recuerdas? ¿En qué año? Hoy El año 68 1968 Y hay algo que me he salteado Porque hasta hace un rato Estábamos hablando De Miguel Barcas Negras Pero ahora ya me estás diciendo Meñique Oh sí Casualmente Antes que sucediera eso Me brinqué también Antes que sucediera eso Viví en el pueblo de Penonomé De la provincia de Cocle Había una orquesta master La orquesta master De un profesor Y ahí empecé a cantar con ellos Antes de ir a Chiriquí Y ahí fue donde me llamaron Un trompetista Que sabía que me llamó Miguel Chicho Cáceres Estaban los tres músicos Por allá conversando Y me dicen Mira Tú, tú, tú Meñique Meñique Y uno de los músicos No, no, no El otro No, no, no No, el otro Meñique Meñique Y yo le digo Sí, meñique Pero si tú sabes Cómo yo me llamo Porque me estaba llamando Meñique Ajá Dice Te vas a quedar Meñique Fue Chicho Cáceres Entonces Chicho Cáceres Trompetista Trompetista Voy una noche Al Cabo Rojeño Y voy subiendo la escalera Ok Y había una presaforma Y después de ahí Se veía la orquesta ¿No? Ya Y estaba tocando Willy Colón Con Héctor Labón Ok Y apenas Esto La voz me dice Ah Quiero saludar A ese gran cantante Panameño Miguel Ángel Barcas Negras Pero ¿Cómo te supone mi nombre? Si yo estoy recién Recién aquí No sé cómo lo averiguo Pero Lo supone Mira tú Qué buena anécdota esa Vamos a seguir hablando Contigo en un ratito Pero quiero también Un poco matizar Lo que fue La carrera Lo que me estás contando Con un poco de música Claro que sí Tenemos aquí algunas secuencias De lo que fue La actuación tuya La semana pasada Aquí en Lima Así que vamos a compartir Un poquito con ustedes Y seguimos conversando aquí Con Miguel Ángel Barcas Negras Con Meñique Ajá Hay público oyente Hay público bailador Le traigo el rico sabor Con toda nueva combinación Con el gran chalipa Con el gran chalipa viene Meñique que aquí les canta Con el sabor de aliganta Con un vino de perfección Una competencia Solo cosas de sabor Pues tenemos la experiencia Para alcanzar lo mejor Pues tenemos la experiencia Para alcanzar lo mejor Tremenda combinación Charly, barbier y meñique ¡Como dice! Charly, barbier y meñique Charly, barbier y meñique Charly, barbier y meñique Charly, barbier y meñique Yo soy meñique Que aquí les canta Charly, barbier y meñique Charly, barbier y meñique Tremenda combinación Charly, barbier y meñique Nos suplendimos por nuestra gente Solo alegramos al ambiente Pa' gozar Tremenda combinación Charly, barbier y meñique Que con un vino de perfección Hicimos para ustedes esta combinación Tremenda combinación Charly, barbier y meñique Con Charly, barbier y meñique Con Charly, barbier y meñique Tremenda combinación Charly, barbier y meñique Tremenda combinación Charly, barbier y meñique Tremenda combinación Tremenda combinación Rico, 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 rico Tremenda combinación Charly, barbier y meñique Ay, tú verás que tú vas a ver, tú verás que tú vas a ver, o no te pongo a gozar. Venga a combinación, charlita el bien y me quites. ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Ataja! ¡Ataja! Si puedes, si no puedes, aparezca. ¡Para mí! ¡Tremenda combinación, charlita el bien y me llegue! ¡Ataja! ¡Ataja! ¡Sin esta combinación! ¡Tremenda combinación, charlita el bien y me llegue! ¡Venga, venga, venga, venga el rumbero! ¡Ven, no te pongo a canar! ¡Tremenda combinación, charlita el bien y me llegue! ¡Bueno, sabroso! ¡Qué bueno está loco! ¡Cuando yo cambio, yo gusto! ¡Sin esta combinación, charlita el bien y me llegue! ¡Para mí gente del Perú, hoy me siento agradecido! ¡Tremenda combinación, charlita el bien y me llegue! ¡Oye, carnaldo! ¡Carnaldo Arriaga se ha atrevido! ¡Tremenda combinación, charlita el bien y me llegue! A traerme el bebo pa' que toloque, pa' que me ponte Con Chandy, Palmier y Meñique Con Chandy, Palmier y Meñique te juro que tú bailarás Con Chandy, Palmier y Meñique Damas y caballeros, soñándote el piano En honor al gigante de las gampas blancas y las negras Chandy, Palmier El señor Omar Pazalo Esa clave, esa clave Que, que, go, 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 eh, que Pero bien la clave Go, go, eh, que Vaya tremenda combinación, decía la canción Charly Palmier y Meñique Un número muy significativo en tu carrera musical, Meñique Como no, como no, eso fue cuando me tocaba grabar mi próximo LP con Fania Record, Kotick Kotick Y como yo cantaba con Charly Palmier y como yo cantaba con Charly Palmieri A Jerry Masucci, el dueño de la Fania Se le ocurrió, Meñique, porque ya que cantas con Charly Palmieri, no lo invitamos para que grabe Porque tú grabes con la orquesta Así hay, en vez de una fuerza, dos fuerzas Digo, wow, no es mala la idea Entonces, yo me voy a encargar, él De pedirle permiso a la Alegre A la Alegre Alegre de Recursos Que era donde pertenecía Charly Y así fue Entonces, como voy a grabar con Charly Pues escribí enseguida ese tema Tremenda combinación Charly Palmieri y Meñique Tremendo tema Todos los temas son míos Exacto, me acuerdo mucho de SLP Pero nos hemos saltado un poquito Porque nos habíamos quedado en el segmento anterior Cuando llegaste a Nueva York con Caco Pero de ahí, al poco tiempo, empezaste a asociarte con otros nombres grandes Y tal vez uno de ellos, el más grande que ha dado la música latina Sí señor, el maestro Tito Puente Exactamente Cuéntanos cómo fue que llegaste a entrar a la orquesta de Tito Bueno, estando en un baile tocando Está alternando con nosotros Tito Puente, su orquesta Con Santito Colón Claro Que ya tenía 13 años con Tito Puente Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a cantar con Caco Y cuando terminamos el set Antes que Tito Puente se suba a la tarima Llama a Caco Y le pregunto a Caco ¿De dónde sacaste el chiquitín ese? ¡Wow! ¡Me gusta su! Y su timbre de voz Dice él Lo acabo de traer de Panamá hace como 3 o 4 meses Él es cantante de Panamá ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Me interesa! Eso yo lo supe porque Caco después me lo contó ¿Por qué? Porque Caco después vino de mí Dice él Meñique, te tengo una buena noticia Mi hijo, ¿cuál es? El maestro Tito Puente Quiere hablar contigo Ella está esperándote Quiere que tú ingreses a la orquesta de él ¡Wow! Yo le dije, Caco Cuando veníamos de Panamá A Nueva York Yo te prometí Que yo iba a cantar solamente contigo ¿Por qué? Porque él me había dicho Que varios cantantes Después que cogían nombre Lo dejaban Lo dejaban plantado Yo no soy así Entonces yo soy recto en mis cosas Dice, Meñique Te estoy hablando del número uno del mundo El rey Si fuera otro Ni te hubiera dicho nada Vete y habla con él Oye, Caco tuvo ese gran corazón Ese gesto Con Twitter Porque me trajo de Panamá Me soltó La gente de la época Dice que Caco era un personaje muy noble Muy especial Muy noble Y ayudaba a mucha, mucha, mucha gente A muchos músicos Me ayudó mucho Pero llegar a la orquesta de Tito Puente Era otro paso Era otro nivel No, era un paso gigante Y la suerte que tuviste tú Fue que hubo un tema que pegaste Y que todos al cero Es imposible que no lo conozca Que es el Niña y Señora Un clásico de clásicos De la discografía de Tito Puente Con la voz de Meñique Correcto Y todos los músicos Lo conocen Todos los músicos lo conocen Porque ese fue un impacto mundial Sí Bueno Yo empecé a viajar con Tito Puente A Europa China En Hong Kong A Japón Bueno Muchos países de Europa Cuando ninguna orquesta De Nueva York De los Estados Unidos Había ido Llegado ahí Tito Puente puso la bandera latina Sí, señor En esas otras plazas Así es ¿Cuántos años duró esa asociación Tú en la orquesta con el Rey? Bueno, sabes que Duré como nueve o diez meses Como once meses Ok, ok ¿Por qué? Porque tenía problemas Estaba recién llegado a New York Ok Tenía problemas No tenía carro Ya Primero Y Tito Puente El problema primordial era Tito Puente tocaba Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves No paraba Ningún día paraba Y encima de eso Los jueves, viernes, sábado y domingo Tocábamos doble y triple Un set aquí, un set allí Así que era mucho para mí Más El problema de transportación Ok Más no conocía la ciudad Entonces Hay veces algún músico me llevaba para tal Pero Para regresar Era difícil Entonces Pero aún así Meñique Eran tiempos buenos para la música ¿Verdad? Para la música latina Sí, sí, sí Había mucha actividad en esa época Demasiado En cada bloque O en cada cuadra Había un club Ajá Y en los fines de semana Se llenaban todos los clubs Seguro No importa la nevada que cayera La gente salía Sí Eso era increíble La época de oro de la salsa añera Y por esa época Si bien tú habías estado con Caco Estuviste con Tito Puente Yo recuerdo que tú grabaste una serie de discos en Cotic Que era la disquera Esta disquera Creo que era de George Goldner ¿Puede ser? Ok Me acuerdo de un disco que se llamaba Soy hijo de Changó Me acuerdo Correcto Me acuerdo también de un disco que tú hiciste con Santos Colón A dúo Correcto Eso fue cuando nos salimos los dos De la orquesta de Tito Puente Grabamos con la orquesta de Tito Puente Arreglos de Gilbert López Que le arreglaba a Tito Puente Ajá Sin Tito Puente Sin el nombre de Tito Puente Pero eran los músicos de la orquesta de Puente Ajá Ahí es donde yo hice un tema que se llama Los pequeñitos del son Exacto Aquí viene que lo cantamos a Tito Colón y yo Entonces Me preguntaste que tiempo Duré Duré como once meses Correcto Y de ahí Me tuve que salir por lo que te di Le conté Sí Y Willy Rosario Se dio cuenta Y enseguida me agarró Ok Para cantar con él Con Willy Rosario Grabó un LP Y en el LP Cuando Willy me dijo Vamos a grabar Le dije Yo tengo un par de numeritos ahí Si quiere oírlo Ajá Y luego yo le gustó La Puesta de la Fama Ajá Pero dije No lo puedo grabar Porque ya tengo todos los números completos Ya Pero qué pasa Que cuando vino la grabación Algo pasó Me dijo Vamos a incluir La Puesta de la Fama De casualidad De casualidad Vaya casualidad Y la casualidad Fue que ese fue El primer hit mundial De De Willy Rosario De Willy Rosario Exactamente El primer Te has dado cuenta No sé si alguien te ha comentado En Nueva York Caco Timbalero Tito Puente Timbalero Willy Rosario Timbalero Era una caba El único pianista Después fue Charlie Palmieri Pero digamos Esa secuencia Los tres eran timbaleros ¿Verdad que sí? Alguna curiosidad Algo raro ¿No? Esos mismos siempre pensaron Qué raro Qué raro eso Pero bueno Así es la vida Y después de esta etapa Con Willy Rosario Entra lo que decíamos Con Charlie Palmieri El gigante del teclado Y entre Grabe con 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 Arsenio Rodríguez Cuéntanos eso Arsenio Cantando con Tito Puente Ya esa fue la segunda vez Que empecé con Tito Puente Otra vez Ok Que después grabe Niña y señora Exacto Arsenio me escucha Con Quique Andaba con el hermano Como él es ciego Pues Me oye Arsenio Y me pregunta Quique Mira Arsenio quiere hablar Lo mismo Lo mismo que Puente Y fui a la mesa Y quería que yo grabara Un tema Con él Con el que estaba grabando Ya Yo le dije ¿Cuándo va a hacer eso? Dice Mañana Mañana Y es que no podía Cantar Cantaba toda la antología Ya Pero me dijo No te preocupes Que eso es Montuño y Sobrego Fuimos y Y grabamos Un primer número Pero después Quiso que le grabara El segundo tema Y después El tercer tema Y después quería Digo No, no, no Santiago Cerón Era el que fue acá A grabar con él Claro Y yo digo No, no, no No quiero Pero es que a tu cantante Que él es el que iba acá A grabar todos los temas No, no Suficiente con eso Ok Al final Sumándolos Todas las etapas Sumaron como seis años Al final Indinterrumpidamente Con el rey Correcto Exacto Pues la segunda vez Que tuve con Tito Puente Y ahí tuve seis años Con Tito Puente Correcto Que fue cuando grabamos Niña y Señora Pero aparte de eso De ser cantante De estas orquestas Que hemos mencionado En esa época Como hemos dicho Había mucha actividad musical Y era muy común Ver en los coros De muchos discos Los créditos De Meñique Oh, sí, sí, sí En esa época ¿Qué trabajos recuerdas Con más cariño En los que hayas sido Corista? Porque tu nombre Aparecía en las caráctulas En muchos discos Haciendo coro Junto a Santos Colón Junto a Yayo el Indio Junto a Héctor Lavó Junto a Alberto Santiago Y Meñique Siempre también grababa Muchos coros Con Yayo el Indio Nombres grandes Mira, todo, todo Para mí fue un, bueno Un placer Grabar coro con ellos Pero el que más Siempre siento aquí Es el que grabé Para Rey Barreto Cantando Tito Allen Con mi hermanito del alma Héctor Lavó Eso era indestructible El indestructible El hijo de Obatarla Todo eso, todo eso Los coros eran Héctor Lavó Y Meñique Eran los coros Exacto Año 73 para Fanny Y sabe que en ese tiempo Héctor Lavó Cantaba alto Ya Entonces Barreto Quiso que Héctor Lavó Hiciera la primera voz Y yo la segunda Ya ¿No? Pero que pasa Que cuando empezamos A hacer los coros No sé que pasaba Que Barreto entonces dijo No, no Héctor Tú dale la segunda Meñique Que coja arriba Y ahí la voz Que está arriba Soy yo Y Héctor Lavó Abajo Exacto Si me has hecho acordar Ese disco indestructible Pero Eso fue para mí Y siempre lo llevo aquí Y aquí A mi hermanito Héctor Lavó ¿Qué otro recuerdo de Héctor? Así Porque la gente aquí en el Perú Lo quiere mucho Héctor Lavó Aquí En todas partes del mundo Sí Es un ídolo Un ídolo, ¿verdad? Todavía un ídolo El cantante Los cantantes le decían Todavía un ídolo Exacto Exacto Estamos entrando Tronológicamente Ya en la época de los 80 Y la música cambia un poco Tal vez de la música Que nosotros llamamos Salsa dura Vamos así Hay una corriente Que se inclina un poco más Por otro tipo de letras Otro tipo de arreglos Para ti Siendo un cantante Que venía pues De la vieja escuela Vamos a llamarlo así ¿Resultó difícil adaptarse Al estilo romántico? Porque voy a entrar A la otra pregunta Que es esa etapa Con Noche Caliente Que era Salsa romántica Correcto ¿Fue difícil para ti Adaptarse a eso? Bueno ¿Tú sabes por qué no fue difícil? Antes déjame decirte Que lo que iniciaron La salsa romántica Fue Noche Caliente Exactamente Después de Noche Caliente Vinieron los demás románticos Ajá Salseros románticos Exacto Y lo primero que grabaron Fue con Luis Ramírez Y Rey de la Paz Rey de la Paz Y otros Exacto Pero después El segundo LP De Noche Caliente Fue Sergio George Claro El Productor Pianista dominicano Porque mucha gente cree Que Noche Caliente Es Luis Ramírez No Ese fue solo el primer disco Nada más el primero Sí El segundo fue Sergio George Sergio George Que lo grabamos En Hollywood California Tito Allen Y Meñique Yo Y el sobrino De Adalberto Santiago Ah Johnny Rivera Que grabó un tema Exactamente Pero en ese disco Hay La mayoría de los temas Los cantas tú Y Tito Allen Correcto Exacto Y entonces Para mí no fue difícil ¿Por qué? Porque Canté la letra de la balada ¿Cómo va? Y entonces los zoneos Fueron zoneos De salsa clásica Salsa fuerte Si cualquiera Quiere escucharlo bien Va a notar el cambio De los salseros románticos Que siguen Con sus zoneos románticos Ajá Exacto Con el deje Y No yo cambio Ahí cambio A salsa dura Exacto Claro Hablando del Del cuerpo del tema Pero siempre Con mi Con mi Mi estilo Ok Mi estilo salsero De salsa pesada En ese disco De noche caliente Que era el segundo De la saga El primero Donde estás tú Con Tito Allen Y con Johnny Rivera Hay un arreglo Muy especial Que lo estábamos comentando Off the record Que es una balada Que se llama Bueno originalmente Es la gata bajo la lluvia Correcto Que cuando tú lo haces La adaptación Queda tremendo El gato bajo la lluvia Sí porque como soy varón Claro Que es uno de mis favoritos En lo que es Esa etapa de la salsa Realmente Gracias Gracias Sí En ese también canté Creo Canción de otoño Preso Preso Ese tema Preso Del agua Sí Entonces Hicimos el tercero Tito Allen Y yo solo Entonces En ese tercero Hay tres temas míos Que escribí Ok Noche caliente Sí Que lo canto a dúo Con Tito Con Tito ¿Cuál es el otro? Ay 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 Y Bueno ahora mismo No lo recuerdo Ajá ajá Imagínate Tantos temas Que tengo aquí Seguro que sí Seguro que sí Eso te iba a preguntar Porque aparte de ser Un gran cantante También eres compositor O sea Es difícil componer Para ti Porque hay muchos cantantes Que solamente son cantantes Sí Y que hay compositores Que son compositores Correcto Son pocos los casos En que a veces son cantautores Y en el caso tuyo Se da esa conjunción Correcto Sí No pues mira No se me ha hecho difícil Muchas veces Yo voy guiando el carro Mi esposa Eddy Que es mi manager también Ajá Va al lado mío Y de momento se me viene una idea Yo le digo Escribe tal cosa Escribe tal cosa Y ella lo va escribiendo Ajá Yo manejando Y cuando llego a la casa Pongo todas las letras en orden Y le pongo melodía Y ya nace un tema Queda Como cuando estoy durmiendo Estoy durmiendo A dos o tres de la mañana Se me entra una melodía Y una letra Tengo que levantarme corriendo A una grabadora que tengo Y cantarlo bajito Para que este no se despierte Ajá Porque si no hago eso Mañana cuando me levanto Se fue Se fue Es parecido y todo Pero ya no me acuerdo No es igual No es igual Bueno Meñique Vamos a seguir conversando contigo Tenemos unos minutos más Pero queremos también Que el público de hoy Oye lo que te conviene Vuelva a disfrutar Vuelva a vivir Lo que fue la noche Del sábado 13 Que este fin de semana Se va a repetir Otro evento Que ahorita vamos a anunciarlo Este fin de semana Que va a ser tu despedida De esta Esperamos solamente Primera visita aquí al Perú Así que seguimos Pasando así con el talento De Meñique Barcas Negras En Lima, Perú Y en Hoyos lo que te conviene Para darle el matiz A Meñique En este encuentro sabroso África África Por ser negro Todos me condenan Que culpa tengo De que el mundo me desprecie Por ser negro Todos me condenan Que culpa tengo De que el mundo me desprecie Dios mío Está en el cielo Dame fuerza Para continuar Allí en la tierra Yo no soy nadie Por mi color Ya no me afecta Eso de ser negro Porque hoy sé Que sana la leche No tengo la culpa De haber nacido negro ¿Cómo dice? No tengo la culpa De haber nacido negro No tengo la culpa De haber nacido negro Ay Dios mío Este punto final La leche Y mandió No tengo la culpa De haber nacido negro Yo soy negro Me empujo Pero bailo Jugarlo yo No tengo la culpa De haber nacido negro No tengo la culpa De haber nacido negro Me grito Pero tengo orgullo No tengo la culpa De haber nacido negro Yo tengo lo mío Y tú tienes lo tuyo No tengo la culpa De haber nacido negro Yo soy negro No tengo la culpa De haber nacido negro He grito Pero vamos a brosura Mami Diet Si 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 ¡Gracias! No tengo la culpa de haber nacido en Edo Y ese piano que me dice... Omar Pazalo, de Perú Jujer Alegro Es sorprendente, Meñique, y te voy a decir una cosa porque yo creo que hay un consenso en la gente, en los salseros Tal vez tú seas el cantante veterano de los que hemos escuchado que mantiene el registro de voz como hace 30, 40 años atrás No sé si te lo han dicho, pero es algo increíble Bueno, no me lo han dicho, pero me dijeron Matusalén ¿Por el ron? No, 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 por los viejos ¿Sabes qué? Soy añejo, soy el sonero añejo y me siento orgulloso de mi edad, de tener esta edad y gracias a Dios que tengo el mismo timbre de voz y el mismo canto en el mismo tono de aquellos tiempos Que es una bendición, un privilegio porque... Tremenda bendición Sí, porque hay muchos cantantes que nosotros conocemos que han seguido su carrera, pero el timbre de voz les varía, ¿no? Se les pone un poco grave Correcto En el caso tuyo no, en el caso tuyo se mantiene el mismo timbre, el mismo tono Correcto Y déjame decirte que hay dos o tres arreglos que grabé en aquellos tiempos que le he tenido que mandar a subir medio tono En vez de bajar, he tenido que mandarlo a subir medio tono Dos o tres arreglos, no a todos Mira tú, mira tú Eso es increíble, yo mismo me sorprendo Digo, Dios mío, ¿será verdad esto que me está pasando? Seguro que sí Me estaba acordando también, Meñique, que tú habías grabado con Chaney Con el conjunto Chaney, un LP Sí Del cual en Colombia y en otros países está pegado Desde aquellos tiempos todavía está pegado Tarde ya Ajá, ajá Que tengo que cantarlo obligado Y hay un disco que tal vez... Seguro que sí, los salseros más acuciosos lo conocen Tal vez el público general no tanto Un disco que se llama En blanco y negro, que a mí me gusta muchísimo Meñique en blanco y negro Meñique en blanco y negro Con Archie Pereira Con Archie, eso fue grabado en Puerto Rico Y ahí está el hijo de nadie Y un tema que a mí es de mis favoritos de tu discografía Que se llama Sola Quedarás Sola Quedarás Que es tremendo tema Fíjate, sin embargo de ese LP solo canto la jeva aquella Exacto Mira quien va por ahí, la jeva aquella Exacto Sabes que cuando Archie y yo nos pusimos de acuerdo para grabar ese LP Él me dice Él me dice, bueno voy a hacer algunos arreglos Dame tu otro arreglo Ya yo tenía otros arreglos Busca los músicos y ensállalos Cuando estén listos me llama para ensayar para repasarlo Y así fue Ya Archie está listo Meñique puede venir hoy a tal hora Perdón Cuando yo entro a la casa que era donde iba a hacer el ensayo Entro a la casa de Archie Los más contentos Y digo Y hago así Digo Archie Vamos afuera Y fui afuera Digo Archie ¿Qué tú has hecho? Me has traído un asilo de la infancia Puro muchachito He tenido una escuela primaria Esto es un LP Una grabación que va a estar para toda la vida ¿Cómo tú me has traído ese muchachito aquí? Y el muerto la risa Vamos a hacer una cosa Vamos a ensayar el primer número El que tú escobas Si no te gusta pues Buscamos músicos Más fuertes Y así fue Le digo Voy a ponerle más fácil Y tal Le puse el más fácil Y marcamos Muchachos Los muchachitos Se comieron el número Digo Ah porque le puse el más fácil Le voy a poner el más difícil ahora Vamos Se lo comieron también Estaban bien preparados Digo Archie Va la grabación con un muchachito Y salió tremenda grabación Bueno el que oye CLP Va a pensar que son músicos ya mayores profesionales No quedó tremendo Todavía estaban en la escuela libre de música Estudiantes En Puerto Rico Meñique Meñique en blanco y negro Me acuerdo mucho Para el año 82 Por ahí más o menos Se grabó Correcto Pero en los últimos años Tú has grabado dos discos De los más últimos de tu discografía ¿Verdad? En Panamá Fui a Panamá Como nunca he grabado en Panamá Desde el año que ni me acuerdo Mira tú Decidí que un arreglista me hicieron los arreglos en Panamá Buscar un músico panameño Todo panameño Estudio panameño Todo Y fui a Panamá a grabar ese CD Que se llama Meñique Sonero Añejo Ok Eso fue en el 2004 Ajá Y ahora recientemente en el 2008 Gravé en Orlando Con músicos puertorriqueños y cubanos Una mezcla Pero en Orlando Meñique con salsa y bembé Salsa y bembé Que es el que está ahora Pegando Ah, pegando Estuviste el sábado pasado en el Poseidón en Lince Una exposición muy comentada por todos los salseros Eso fue Oye, el público Como me encantó ese público Porque yo le dije Bueno muchachos Vamos para la salsa Esa clave, papá Y se metía en todo mundo esa clave Y haciendo el coro Y bueno Y de... Meñique Meñique Wow, me tenía como si fuera un dios Ajá Pero nos han comentado que vas a repetir el plato En lo que va a ser tu despedida de esta primera visita a Lima Y esto va a ser este domingo Este domingo A partir de las 7 de la noche Exactamente Voy a presentarme nuevamente con el mismo tumbado La misma salsa En... Esto va a ser a todos los amigos que de todas maneras van a asistir Va a ser en el Pub Cubano Esto queda en Miraflores en la calle San Martín 433 Este domingo que viene Que es domingo 21 Correcto A partir de las 7 de la noche A partir de las 7 de la noche Las puertas abren No me falte ningún salsero Mi raza salsera Que no falle Pub Cubano entonces San Martín 433 en Miraflores Correcto Todos a la despedida de Meñique en Lima Correcto Los que fueron chévere Y los que no fueron Pues que se presenten tan bien Porque van a ver y a escuchar este servidor Este viejito En acción El Matusalén Como han dicho El Matusalén Bueno Meñique Para mí ha sido un gusto Un banquete darme Gracias Toda esta hora prácticamente Recordando parte de la historia tuya Que es en realidad parte de la historia de la salsa Cómo no Porque ha estado asociado Huelvo y digo a nombres grandes Caco Arsenio Willy Rosario Tito Puente Charlie Palmieri Y aparte de eso Toda la etapa tuya como solista Que realmente pues es realmente increíble Y el año que viene cumplo 65 años en la música cantando para ustedes La misma salsa de siempre La Ñega La Dura La Clásica Exactamente Bueno Agradecerte de nuevo por esta visita aquí a Oyo lo que te conviene Felicitarte a ti Que Dios te bendiga Gracias Y que sigas tú con nosotros muchos años más Que el timbre de voz siga subiendo medio tono más cada arreglo como tú dices Y nada Aquí la gente de Perú que te quiere mucho Y nada Y nada Que sea solamente la primera esta la visita y que vengan muchas más Claro Aquí creo que han sido ustedes muy bienvenidos Tú la señora Epi Gracias Y nada Y nada Para todos ustedes Y espero que cuando vengas el próximo año para celebrar los 80 años de Meñique Correcto Claro que sí Vamos a ver si se da Y canto aquí Doble tanda O sea doble tanda de festejo En el sentido de que mis 65 años de estar cantando Y mis 80 años de nacimiento Ok Sí señor ¡Ya está! ¡Se puede! Meñique Meñique Muchas gracias Y todos saben ya ustedes El domingo 21 Todos con Meñique en el pub cubano en Miraflores San Martín 433 Y con nosotros amigos Agradeciéndole de nuevo la atención Para la sintonía de este programa Los esperamos como siempre el próximo viernes a las 7 de la noche Siempre a través de La Mula Y en Oye lo que te conviene Buen fin de semana para todos Un abrazo Y con mucha salsa Oye lo que te conviene Mi tambor está sonando Oye lo que te conviene Tampo, 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 tampo Oye lo que te conviene Pero que rico es mi guagua Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo...